Eran sensaciones encontradas, las casas que por más de 20 años habitaron, comenzaron a ser demolidas. Es cierto, durante los últimos 10 años, estas viviendas de material ligero se transformaron en el alimento de una plaga de termitas. Las mismas, que pese a los controles con una serie de químicos, terminaron destruyendo tanto las viviendas como también los muebles de 34 familias, que con mucho esfuerzo adquirieron. Nostalgia, momentos muy agradables, tristes también, pero lo más importante es que yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Harto recuerdo ahí de donde se criaron nuestros hijos, uno empieza a pensar que es para algo mejor. Esta semana las viviendas, con una sorprendente rapidez, comenzaban a ser apiladas en calles y pasajes de esta población de Putú. La plaga de termitas, que había convertido a las viviendas en casas inhabitables, comienza a ser parte de un doloroso pasado que marcó profundamente a esta treintena de vecinos de la ya popular población Coyanco. Muy difícil, muy complejo, con mucha angustia, con mucha impaciencia tal vez, con mucha ansiedad de poder ver esto terminado. No, fue un tiempo bien complicado. Lloramos harto, sufrimos harto por esto en el lapso del tiempo. Y esas lágrimas de pena e impotencia pareciera que ya cambiaron por la desfelicidad. Ya están sus casas prácticamente abajo, ya en un 90% demolido, que es lo que se esperaba, que es el primer permiso que tenemos para demoler, eliminar todo esto para poder terminar con la infección que hay en las maderas y prontamente con el permiso de construcción ya empezar a levantar sus viviendas nuevas. Toda la madera es incinerada, logrando con ello no solo eliminar las termitas y maderas contaminadas, sino que especialmente borrar toda huella que dejó en estas familias 10 dolorosos años de pérdidas económicas, llanto y la incertidumbre de ver como día a día sus viviendas se destruían.